Hola amigos de iHeartRadio, ¿cómo están? Yo soy Maka del Val y estoy súper emocionada de estar aquí hoy como su anfitriona. Estoy muy emocionada de tenerte por aquí, de platicar de estos nuevos lanzamientos, de este nuevo proyecto. Y con esto te quiero preguntar, ya escuché El Paso de Gigante, su nueva versión, su reversión. ¿Cómo surge la idea de hacer esta reversión? Pues surge sobre todo por la admiración a mucha música del regional mexicano. Entonces decidimos hacer un experimento de convertir la música regional en música disco. A nosotros nos encanta la música disco, bueno, lo personal es mi género favorito. Entonces, como buen norteño, como buenos norteños, siempre hemos tenido la inquietud de hacer covers de regional. Y hasta hoy se nos hizo, ¿no? Teníamos muchos años queriendo hacer este proyecto. Cuajó, la primera canción fue esta, El Paso del Gigante, que de tener sintetizadores o cierta instrumentación, nos hacíamos violines, de tener este ritmo, lo hacíamos un poco más rápido. Entonces, nos gustó mucho el ejercicio como experimento. Y, pues, logramos hacer este primer disparo, van a ser cinco. Ese es el primero de cinco. Y estamos, pues, contentos con el resultado del experimento, ¿no? Hay veces que salen y hay veces que no. En el camino nos topamos con muchas canciones que queríamos hacer y en realidad no se traducía bien a la música disco y no se hicieron. Pero, El Paso del Gigante fue la primera que se logró y, pues, la primera que estamos presentando también. ¡Qué emoción! A mí me encanta. Justo creo que nunca hubiera imaginado una versión del regional mexicano, escuchar canciones del regional mexicano hechos disco, hechos con sonidos más psicodélicos, más electrónicos. Y creo que, pues, es un experimento increíble, la verdad. Sí. Sí, quería preguntarte, ¿cómo es este acercamiento? ¿Cómo fue el acercamiento más en la parte instrumental? ¿Cómo fue la decisión de, no sé, quizás algunos instrumentos de viento o metales? ¿Cómo fue como a traducirlos a ciertos sintetizadores o guitarras eléctricas? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Pues, una vez que decidimos un poquito cerrar un poco el concepto a que fuera precisamente más disco, porque nuestra música es un poco más experimental y dispara para todos lados y tiene como más contrastes y picos, y quisimos darle como una cosa un poquito más lineal y cerrarlo a que fuera música disco, ¿no? Entonces, remontarnos a Gloria Gaynor y a Diana Ross y como que todo este movimiento más de los 70s, y eso nos, no que nos limitara, porque pues no hay límites, pero nos dio como una pauta para empezar a seleccionar más fácil la instrumentación. Tenemos la inquietud mucho, por ejemplo, de los violines. Entonces, una vez que la melodía de El Paso del Gigante, ¿no? Por ponerte el ejemplo de... Eso queda perfecto con los violines, pam, 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 respuesta, no sé qué tanto. Nos dimos cuenta que sí, el experimento iba a funcionar. Entonces, creo que eso, ¿no? A veces limitarte te abre las puertas a avanzar más rápido. Totalmente, y también te quiero preguntar, sé que tú estuviste detrás del proceso de dirección del video musical. ¿Cómo fue para ti si ya has como estado detrás de algunos videos de la parte de dirección, o fue algo nuevo para ti, y cómo fue hasta este acercamiento? Sí, ya tengo muchos años dirigiendo. Todo empezó por empezar a crear los visuales que teníamos detrás del show. Pero desde el disco uno, como que yo escribía lo que pasaba en los videos, y luego ya lo dirigí a alguien. Y pues ya fui agarrando trucos, aprendiendo. Y ya los últimos tres discos me ha tocado dirigir todos los videos prácticamente. Y también me ha tocado hacer videos para otra gente. Acabo de hacer uno para Santa Fe Clan. Acabo de hacer uno para Bronco. Pues he hecho visuales para Moenia. He hecho también videoclips para Miranda. Con Rake. Entonces, ya me ha tocado trabajar también sin estar frente a la cámara. Y es algo que también me apasiona mucho. Y me llena mucho de la satisfacción de poder realizar cosas visuales. Claro, y creo que es increíble para apoyar el proyecto musical y el proyecto sonoro. Que tú estés detrás de la dirección. Creo que se va a reflejar exactamente lo que la banda quería comunicar. Creo que cuando eres músico, conoces cada rinconcito de la canción. Cada detalle, cada sonido. La escuchaste un millón de veces antes de tener la versión final. Y creo que todos esos detalles que solo conoces cuando creas una canción, los puedes también traducir de una manera visual tan detallada. Claro, y acabas de mencionar que este es el primero de Cinco Disparos. Este, me gustaría preguntarte de este EP, Cinco Disparos, ¿cuál es el significado atrás de este título? ¿Por qué cada proyecto, cada canción es un disparo? ¿Qué hay detrás de esta decisión? Creo que viene de una cosa medio ochentera, cuando hacían la copilación, hacían discos de copilaciones de éxitos, ¿no? Claro. Y entonces, no sé si pasaban en la tele o un narrador en la radio y decían, ¡10 disparos! Entonces significaba que eran 10 éxitos, ¿no? Entonces, de ahí tomamos como esta referencia. Y a la vez nos hizo mucho sentido, pues ya ves que el regional viene con Bonta Sombrero y ya si te vas bien, bien, pues con la pistola y todo más, este, más como de western. Entonces, por ahí hacía mucho sentido nombrar este álbum, o este EP, perdón, de esta manera y rendirle, pues un tributo, ¿no? A que son canciones del pasado y también, pues el concepto viene un poquito amarrado por ahí. Sí, creo que es como ese punto de encuentro entre Kinky y el regional mexicano, como estos sonidos ochenteros y, pues, justo el contexto de la música regional. 100%, sí. ¿Y crees que esta propuesta musical podría como influir hoy en día en la actualidad a como los acercamientos a la música? Creo que, pues, toda propuesta, si le llega a alguien, influye, ¿no? A que se escuche o se tenga la curiosidad, ¿no? De dónde viene esta canción o por qué se interpretó así. Creo que la música tiene ese poder, ¿no? De cambiar el estado de ánimo, de hacerte preguntas, ¿no? Tiene también esa parte, pues, literaria, tiene la capacidad de hacer sentir feliz o triste y, obviamente, pues, sí va a surgir la curiosidad, ¿no? Como parte de esos sentimientos que emana la música que escuchamos. Claro. Y a través de los años, en toda la carrera de Kinky, también tu proceso musical, ¿crees que este proyecto dio evolución o cambios a los procesos creativos de cómo hacen música? ¿Cómo, pues, sí, como esta parte de si su estilo musical ha evolucionado o ha cambiado también a partir de este proyecto específicamente? Pues, ya veremos, pero por lo pronto, sí. Fue un ejercicio muy distinto al que veníamos haciendo. Pues, siempre hacemos nuestras canciones y viene la composición y viene un experimento, escribo la letra sobre eso. Hacemos, pues, este proceso que ya era, pues, no es metódico. O sea, no puedo decir que sea rutinario porque siempre requiere cierta magia o cierto momento que suceda algo o que se te ocurra algo mágico, valga la redundancia. Y este fue un proceso distinto donde, pues, teníamos que escarbar y hacer canciones que ya existían. ¿Cómo interpretarlas sin que perdieran su esencia, pero traducirlas a este nuevo sonido? Fue el reto, más que un cambio a la manera de trabajar de nosotros. Creo que hay un cierto espacio individual que nos gusta también mucho hacer la maqueta. Yo solo en mi casa y luego ya la comparto con el resto del grupo y se van sumando las cosas encima. Y este fue el mismo proceso. Sin embargo, hubo mucho más comunicación para traducirlo a algo de esta idea colectiva que teníamos todos. ¡Guau! Pues, qué increíble saber un poco de cómo funcionó detrás este proyecto. Y en términos de sonido y estilo, pues, ya hablamos de que va a ser disco, pero ¿podrías darles algo más a los fans de Kinky, que todos esperamos este P, de qué podemos esperar, qué ritmos, si va a ser para bailar, si va a ser justo para llorar, ¿qué podemos esperar? 100% bailable, pero sí va a haber algo de lágrimas dentro de la pista de baile. Creo que haciendo el recorrido por muchas canciones del regional, me di cuenta que a los mexicanos nos encanta sufrir. Y muchas de las canciones que escogimos son de ruptura, tristeza, melancolía, pero llevadas al baile. Ahora sí que las vamos a llevar al baile y lloraremos juntos en la pista. Me encanta, me encanta. ¿Y qué mensaje o emoción quisieran transmitir a través de cinco disparos o hasta este primer sencillo de El Paso de Gigante? Pues el mensaje es ese, ¿no? Es rendir un tributo a nuestra música, encontrar dentro de un acervo de muchos años, de muchas generaciones, de muchos compositores, piezas que son icónicas ya para nosotros como mexicanos. Y queríamos rendir ese tributo y disfrutar de estas canciones que nos encanta escuchar nosotros, poderlas interpretar para engrandecerlas más. Increíble. ¿Y tenemos ya fecha de lanzamiento que nos puedan compartir? Pues ya, o sea, creo que vamos a estar sacando una canción cada dos o tres semanas. Ya para el 30 de marzo vamos a tocar las cinco en vivo. Las vamos a tocar en un festival acá en Monterrey que se llama el Festival Pan Norte. Vamos a ir a estrenar de cierta manera el show que va a integrar este momento de los cinco disparos. Y de ahí nos vamos a arrancar a una gira prácticamente todo el año. Así que estaremos por todo el país recorriendo y disparando canciones. Pues qué increíble. Yo ya quiero ir a ver el show, quiero escuchar el EP completo. Muchísimas gracias Gil por tu tiempo y pues por contarnos un poco más de este proyecto que creo que suena increíble y cuando conocemos más de lo que hay detrás de la música solo lo hace pues más atractivo y más interesante. Así que muchísimas gracias por compartir esto. Gracias a ti Maca. Pues espero que nos veamos pronto ahí en vivo para bailar juntos. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por sintonizar. Y pues ya saben, el 30 de marzo vamos a poder ver este show en vivo y pues estén muy pendientes de las redes de Kinky para poder saber cuándo van a tocar por su ciudad o cerca de donde ustedes están y pues al pendiente de sus lanzamientos. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo. Bye bye.